¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de este juego Que las letras parece como que me va a dar sida o epilepsia, carajo El caso es que estamos aquí con Infinider Que supuestamente es un juego que me encontré por ahí por un foro Y dijeron que era bastante, era bastante excitante Es decir que nos iba a transmitir muchas emociones Y por eso estoy aquí a ver que puede pasar Mira, mira, o sea se mueve a base de pedos Es como que Y me da risa como se mueve, carajo Es como que Pero bueno, ese no es el caso El caso es que estamos aquí con este venadito Y lo que tenemos que hacer es supuestamente Cruzar la calle Y bueno, pasar ilesos, al menos Quedar vivo, obviamente tener cuidado con los carros Vamos a ver El problema es que, a ver Cuidado, cuidado, Doku Dios mío, pero que le paran a esos carros ¡Dios! ¡Doku, sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡No sé qué hacer! ¡Jajaja! ¡A ver, no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, ho! Uoh, estoy grabando a las 6 de la mañana Pero lo hermoso de esto es que me está saliendo Es decir que Fernando, en el crack está saliendo de todo algo en el esplendor Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por acá? A ver ¡Oh! ¿Vieron eso? Yo no sé por qué los carros podían pasarse el mapa era como que ah no me jodan osea los carros bien que pueden pasar en el aire asi volando como que son illuminatis pero no yo osea cuando lo hace fernan todo se va al chorizo bueno estamos aqui nuevamente tuve que reiniciar el juego porque no se que carajos pasa que conmigo oh mira tengo conejitos oh conejitos muy bien como les decía no se que carajo pasa pero siempre que yo toco un juego es como oh lo va a tocar fernan arruinemos no maria y hermenegildo cuando yo diga ya voy a marcar el paso y me siguen osea y no vayan a ser estupidos por favor que es lo que menos quiero tener un hijo estupido fernan pero tu eres estupido ya se amigo pero tranquilizate oh my god maria hermenegildo oh no pero los conejos no se mueren los conejos no se mueren son invencibles o que carajo no oh no maria hermenegildo que te paso que te paso dios pero que pasa aqui oh dios mio pero que desmadre quiere virgi a ver creo que lo puedo pasar creo que lo puedo pasar no puede ser no puede ser osea cuando veo el camino de la salida y voy hacia ella osea voy en plan en toda la torta digo en toda la cara a todo esto este juego no tiene mucho sentido que digamos porque? porque los venados deberian estar en el bosque pero este venado es tan estupido que el bosque esta detras de el al chorizo el bosque yo quiero ir a la calle porque yo lo pero vamos a ver vamos a ver si lo puedo pasar mira esta facil esta estuvo facil practicamente me dieron la via libre ahi ahi esta ahi esta todo mi menstrual oh 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 vieron el carro me queria hacer el mismo truco de 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 ver la la via libre de ver la luz al final del tunel pero cuando ya llego meterse en toda la cara quiero ganar con maria y hermenegildo porque se dan cuenta seria como un super epico no? vamos a ver maria siganme es que es demasiado es demasiado hardcore a ver siganme siganme no no me sigan no a ver el problema es que dejo toda mi menstruacion dejo toda mi sangre aqui pero no me dan no me dan a maria no me dan a maria y hermenegildo nuevamente es que sin maria y hermenegildo es bastante facil no a ver no no es que el problema es ah no puede ser el problema el problema dios mio belcebu belcebu el problema es que cuando vas hacia abajo el mapa no te da chance de ver los carros que vienen entonces es dificil es dificil a ver quiero ganar esto porque no 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 a ver yo no entiendo porque siempre osea cuando gano el nivel a ver no 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 como te quedo toda la cara a ver el problema de esto es que no me van a ganar a maria y hermenegildo dios mio porfavor que dificil me lo ponen no me van a ganar a maria y hermenegildo hasta que no gane el pinche nivel a ver perfecto ahi esta una vez gano el nivel se pone mas dificil y me dan a maria y hermenegildo vamos de una vez por todas maria hermenegildo siguenme siguenme a ver donde esta la entrada ahi esta la entrada no 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 te mueras no maria 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 se hicieron torta maria porque siempre es amaria vamos a ver hermenegildo tu sigueme tu sigueme que si sigue a aaaa si sigue a saber aaaaaaa no oo 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 ooo sigue vivo sigue aaa nooo NO PUEDESE no me lo puedo creer no me lo puedo creer uuuu se murió en el ultimo instante se murió en el ultimo instante por favor dios goku por favor todos ustedes que me estan viendo por favor vamos a levantar todas las manos para que todos ustedes me den el poder y pueda ganarlo con maria y hermenegildo a ver 3 2 1 siganme no me sigan es que es demasiado dificil y estos conejos son un poco estupidos a ver siganme 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 los buenos siganme los buenos si si no no se murió maria se murió maria pero no importa porque tenemos hermenegildo osea no te preocupes hermenegildo tu hermana acaba de morir pero porque ella se lo busco vamos hermenegildo siguenme a ver vamos quedito vamos quedito no corre siguenme no me sigas siguen vivo vamos hermenegildo aquí estoy aquí estoy vamos a ver si gano con los 3 conejos por logica a ver me tendrían que dar 6 no osea 3 por 2 6 vamos a ver vamos a ver siganme siganme si no no ya no ya no es que los conejos son demasiado estupidos son demasiado tontos es que no se puede así a ver yo voy a ganar yo voy a ganar y aquí se acaba el fucking gameplay a ver bueno señores que les puedo decir espero que les haya gustado el video ya saben que si el video les gusto me pueden regalar un pulgar arriba no les cuesta nada suscríbase a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y si les gusto y mira aquí estan menegildo y maria nuevamente es mas lo voy a intentar una ultima vez una ultima vez una ultima vez y y asi no se puede yo me voy al chorizo espero que les haya gustado el video si el video les gusto me regalan un pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima jaja adios yo